Vamos allá, corazón de las cartas guíame, guíame, mata a todos menos a 1 a 1 Oh my god, yo cual me he quedado ahí tío Oh my god, oh my fucking god Ya está, he ganado yo creo Hola, buenas a todos, soy Javi, acá Starlord Y hoy vamos a hacer otra diaria Que además encaja con una misión diaria, que a veces no pasa Ganar dos veces con el guerrero Así que ya como conocisteis a mi mazo Tempo Warrior, vamos a seguir con él Hay que decir, por cierto, es verdad Nuevo dorso de Halloween, aquí lo tenéis Brutal, eh, a mi me gusta mucho Y bueno, con este nuevo dorso vamos a empezar Ya se ha reiniciado los rankings Ranking 19, principio de mes Estoy bastante cansado y no voy a poder subir muchos vídeos estos días Porque estoy en semana de exámenes la semana que viene Y voy a tener que estar centrado A todos nos pasa Pero ahora lo que os garantizo son al menos dos victorias con el guerrero para mi diaria Puto Tempo Warrior Ahora pueden tocarnos dos clases de jugadores Que son Gente que acaba de llegar al rango 9 Y gente que como se ha reiniciado el sistema Aunque fuera rango leyenda Ahora está en rango 19 Esperemos que nos toquen Ambos casos, me gustaría enfrentarme a alguien tocho Y también a alguien que acaba de empezar ¿Por qué no? Para subir un poco la moral No tenemos una mala mano Tenemos dos inicios Uh, perfecto Progresión de mana Es que es perfecto Rabioso a mano Este hombre no se ha cambiado Ha sido un error Correcto Lo ha sido No lo usaremos aún Me hace gracia que este hombre no se ha puesto los dorsos de Halloween Se extrañan Con lo que mola Hombre, hombre Ese bicho lo ha bajado un poco mal, ¿no? No deberías haberlo bajado Y hago así Robas una simple carta de mierda Y golpeta Ahí está Vamos a tener el descanso entre estudio y estudio Con mi cafetito Después de comer Relajado Perfecto para jugar unas partidas Bien jugado Ahí lo has hecho bien Lástima que sea otro bicho que caerá ante mi hacha De guerra íctima Sí, es perfecto Además cambio de hacha Nueva de perlas Bueno, no está siendo un gran contrincante este hombre Los seductadores del lodo frenan muchísimo Pero ¿Qué hago así? Vamos a matarlo No me gusta su presencia Está viendo como todos sus intentos de hacer algo Están siendo totalmente anulados ¡Mierda! ¿Ves? Aquí sí que tendría que usar el rompehechizos con el caminasol ¿Ahora qué hago? Bueno, me la ha puesto bastante bien Vamos a bajar a este Tendrán que morir Tendrán que morir estos dos ¿A quién quieres que mate? ¡Uy! ¡A qué cagada he hecho! ¿Por qué? Pero piensa antes de actuar Ah, no, no le he cagado Bueno, sí, sí, le ha cagado Debería haber atacado con el 2-1 Pero voy ganando Así que no me juzguéis El mismo ha cometido como un error en cada turno Así que ¡No pasará! ¡Uy! ¡Caballero negro! Bien jugado, bien jugado Tanto odio, tío Humildad No he visto muchos mazos de paladín con humildad Tengo que decirlo Pues mira, te matará él Ya que le has hecho humildad Pues toma ¡Muere, maco! Hicieron muy bien poniendo las frases de cada carta Uf, como quema el café aún, tío Tiene de todo de bajar el ataque a uno, tío ¡Ay, lo comba con este! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! Me encanta Vamos a bajar a este 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 A ver si he bajado con Town ahora Otro camina solo o algo Porque ahora está perfecto Caballero negro Justicia A ver, lo que voy a hacer Es machacar al 5-6 No lo puedo dejar vivo Hago así Ejecutar Y... Golpe Limpiada de mesa Limpiada de mesa Eh, ¿por qué ahora él tiene más vida que yo? Pensaba que estaba ganando Tenemos la misma Ah, que se ha curado con el arcángel ese ¿Cómo coño se llama? Es que tampoco lo veo usar mucho El guardián De... Guardián de los reyes Yo no lo veo usar mucho, eh Más fe para bien Me pregunto Algo con Town Algo con Town Es que si no lo bajo nunca al jinete Al caballero negro Nada A última no le quita ni vida Por lo tanto no robo Nada Sentado Bueno, esto me gusta Puede ir a full Ahora tendrá que dedicarse a matarme a los bichos Porque si no Puede matarme uno Ah, no Los dos Lo malo es que con este mazo me quedo sin mano enseguida Si no me sale bien lo de robar Él tiene cuatro cartas Y no le he visto usar áreas aún O sea que Tendrá áreas seguro Tendré que ir más a control, eh Porque ahora Ahora ya no hay prisa, ¿no? ¿Dónde está...? No puedo hacer otra cosa Es que no puedo hacer otra cosa Bueno, puedo tirar cocos Del escenario Eh, sonaba un mono Cuando caía ese coco ¿Qué ha pasado? Buah Tu magia no te salve Qué hijo de puta Es que mi silencio hasta Hasta el 2-1, tío Ni siquiera por un Tau O sea, esto está más muerto en mi mano Es que pues... Eh, a la mierda Es que si no lo bajo Me la lian parda Ahora es cuando bajará Algo con Tau Ya verás Dos puntos de año Todos Ah, estoy muerto ya Estoy muerto No bajes nada Mátame Espera que me voy a llegar al rango 20 Bueno, para la siguiente partida Voy a llamar a mi... Yo anciano Que es más sabio que yo Y... Porque quiere una victoria Sí o sí Así que voy a llamarlo Así que tengo que ganar una partida Vamos allá A ver, a ver No hay rival para mi sabiduría Uther Muy bien Lucharé con honor No me gusta nada Cosas buenas Cosas buenas ¿Por qué nadie lleva el dorso de Halloween? No tiene sentido Bueno Voy a ir con bromas Bueno, me harán mal Todos Dos Por la cara Y... Iba a bajar Es la forjadora Pero es... Es que ese Probablemente es el bicho que más odio Que me baja en el primer turn Si que ha tomado por culo Uno, uno Perfecto esto Para mi forjadora A menos que... No, para mi forjadora Bueno, pues... Si no Ay, perfecto Uy, que agradecido estoy No se me los pone a huevos O sea... O sea, tú ves a otro con el hacha Y dices... Voy a bajar al gran malabrista de cuchillos Para que me lo mate No tiene ningún puto sentido Venga, brilla A cascarla Y encima Dos de armadura Por la face Dos no Cuatro De regalo El magiecto este En mis tiempos Jóvenes Encontraba mejores jugadores Ahí está El ruido de mono En el futuro lo pusieron Interesante 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 Pero no es inviable, amigo Golpetazo No quiero que mueran Plasca Uy, ahora con 6 mana es lo que te voy a bajar O esto O esto Yo voto por el Lathep La verdad A ver si me bajara algo Ahora interesante Bueno, lo interesante Oh Oh, oh Wait Me encanta Me encanta Y ahí está Y ahí está El combo De golpe Armadura Mil Sus bichos muertos Ey, 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 ey Perdona, pero Cuando he destruido Al golem En teoría La espiral posterior ¿No debería matar al golem dañado Que sale tras su muerte? Esto aquí El timing Falla Pero bueno Pero bueno Queja a Blizzard La piel se me cae Me gusta hacerme remolinos Déjame pensar Un refuerzo Uno, uno No Tendrás que esforzarte más que eso, chico Mi escudo por la arco La desesperación es palpable La puedo tocar ahora mismo Ah, una desesperación la puedo tocar Los estragos De la vejez Pero también la tiene La desesperación Vamos a quitarle Este tan, tan estúpido Vamos a ponerle aquí Un buen eructador Para que no haga tonterías Y vamos a atacarla, eh Que vas Martillo de cola Siempre esta carta me ha parecido Que cuesta demasiado mana A lo que hace Se lo nota un poco inútil Todo Bájalo a Adhep Por si acaso Mato a este No sea que luego tengan Lo de Más cuatro Más cuatro Más cuatro Y ese uno a uno Se convierte en un tocho Que lo flipas No queremos Eso No queremos eso Qué pesado Los paladines Con esto Vamos a uno 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 Dos He contado Uno de menos aquí Pero bueno Estoy viejo Vale, a ver El siguiente Ya voy a hacer el combo O sea Aquí ya son Diez puntacos Aunque lleguen Siete No sé si llegan En cualquier caso Yo tengo mucha vida Tengo 39 de vida Un montonazo Ahí está Su super jugada Impresionante Impresionante la jugada Magistral No sé ya como Wow, wow, wow Eso no me lo esperaba Esa potencia Este 4-1 está muerto Eso está claro Y este 3-2 también Ya lo hacemos bien Plasca Plasca Y ahora Gromas Capataz Capataz cruel Latigazo a gromas Lo cual yo no tendría Cojones a hacer Toma Plasca 12 10 no 12 Porque este da más 2 Además Y ahora O le quitas 8 de vida Lo matas como sea O Despídete de la vida Que hijo puta Pero cuantos pacifistas Todas Parzul Esto no me gusta Pero si Ahora se vuelve a enfurecer Eso es lo que yo quiero saber Muerte el acero No Ya Ya no le No le hace nada Nada ¿Vale? Quería saber eso Hago 2 2 2 De daño 2 De daño A ver No llego por muy poco No voy ni a atacar A ver que hace Va Que me duermo Ah no Otra vez esto Tío ¿Cómo te pones Dos cartas De esto? Es que no tiene sentido Ponerse dos de estas Tío A ver tío ¿Cómo? Joder Macho Pues lo voy a hacer Yo quiero robar carta Y tú muerto A tomar por el culo Así de claro Plasca Plasca De dos en dos No pasa nada De dos en dos Se mata este pavo Falla Ten fe En la llave Uhhh O una flecha O un morano Me lo ha dejado a huevo Menos mal eh Menos mal que tenía el rompechizos Lo siento tío No te saco Mato Por aquí Golpetazo de cuatro Y tengo el ejecutar Pero es que El problema con este Es que si lo matas Le das la espada La crematoria Que son cinco puntos de daño ¿Otra vez? ¿Qué? Es el ¿Es el mismo tío que antes? Qué hijo puta Qué pesado eh Sí, mejor así Ya está perfecto Perfecto Qué pesado Destruido Y siquiera robo Qué hijo de puta Esta carta Tío Va de sobrada Al codo A ver ¡Victoria o muerte! ¡Ja ja ja ja! ¡Hora de acercorre la sangre! ¡Le gusta de probar! Le quedan cinco cartas Y a mí ocho Bien jugado ¡Eh, eh, eh! Ya vas vacilando ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah no Solo me estaba Me halagaba Gracias Pumba ¿En serio? O sea, espérate Tiene un 3-4 Y usa Se quita a sí mismo Cinco de vida Creo que voy a ir Al acabar rápido Sí, sí Tengo que ir a full Tíos O sea A full A full a por él Eso, eso Acelérate Acelérate Lo de las cartas Acelératelo ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¡Oh my god! ¡Puedo darle a necesidad! No, no sé qué más hacer Me quedan dos cartas Es que como me mate antes Tío Me queda alguna legendaria Sin haber usado Bueno Bueno Tengo gamorra Lo que puedo hacer Es retrasar a saco Sus ataques Esperar a que se le Creo que haré eso Voy a hacer que baje A saco de bichos O yo que sé Todos los que tengan mano Tío Luego usar camorra A ver qué puedo hacer Con eso Vale, ahí Baja bichos Baja bichos Solo te queda una carta Vale Creo que es la hora No creo que le quedan Bichos Ojalá sea un 1-1 Lo que se le quede Tío Vale Vamos allá Corazón de las cartas Guíame Guíame Mata a los autos Menos a un 1-1 No me ha gustado tu elección Camorra O sea, no ha estado mal Pero Vuelve al trabajo Ahí está Ahí está Por favor Que no sean muchas cosas Que tensión Que combate más chulo Tío Pumba La vida La vida Se me acaba Es que me toca aquí No usa nada Tiene que ser Tiene que hacerlo Vamos Primer golpe Vamos Tengo que aguantar Tengo que aguantar Tiene 4 cartas 10 manás La verdad Es mi Hostias Estoy jodido ¿Qué hacían? ¿Qué hacían Solama? ¿Por qué atarrazar La magna? Casi no me quedan cartas Ya, ya Aguantar, tío Aguantar La siguiente es 4, creo, ¿no? Queda Me quinta 10 Siete Seis No es casi de vida No me quedan cartas ¡Oh! 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 ¡Oh my god! ¡Oh! Tío, ¿o cuál me quedaba? ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Oh my fucking god! ¡Oh! Ya está, he ganado yo, creo Ahora es cuando hace una ira divina de esas ¿Qué vas a hacer? ¿Esto es todo lo que tienes que hacer? Ahora, pierdo una vida Talla de estas, listo, te toca ¡Y muerto! ¡Qué buen combate, tío! ¡Qué épico! ¡Qué épico, por Dios santo! La sabiduría de la Star-Lord ¡Anciano! Epicidad en estado puro, ¿eh? Es que Contra más años Más conocimiento, más sabiduría Más estrategias Hay que seguir A ver, a ver si puedo ganar esta Y hago la diaria Me arremango porque me pongo serio Jaina Tú lo has querido Tú y tú fuera Me quedo con el golem Rompechizos Que es muy buena esta carta, tíos Bueno, igual que La lechuza Nada Sigamos progresión de maná Dos, tres, cuatro Bueno, cuatro depende Ahí está, perfecto Ahora ya te corre la sangre ¿Bola de hielo? ¿Sí? ¿No? ¿Bola de hielo? Guardamos muchos secretos Estoy un poco puteado, ¿eh? Vamos a ver qué puto secreto es ese, tío ¿El de copiar? No ¿El de armadura de hielo? Tampoco O sea, es un contrahechizo Probablemente A mí esta carta Me parece una puta chetada O sea, me encanta Está en mi mazo de secretos, ¿eh? Pero que por tres manas Tengas un 4-3 Que ya de por sí es bueno Encima Un secreto que cuesta Tres manas Te sale gratis ¿Eso es el sentido? Sí Bola de hielo Bola de hielo Sabia decisión, amigo Es que es el contrahechizo Bueno, tarde o temprano Se lo tengo que sacar Ahí está Si no se lo saco nunca Nunca voy a poder hacer nada Voy a sacar a este Supongo que tendrá otro Pero Si ya vamos con el miedo Siempre de activar el secreto Ya es que no haces nada Mejor activárselo Contra antes Mejor Y ya está ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bola de hielo Ya sé que estoy pesado Pero es que va a hacer Bola de hielo Quiero otra vez Una de esas De uno de daño A todos Tío Es que encantaría Vamos a bajar a esta Primero Robar Vale Madura Perfecto Perfecto ¿Qué harás? ¿Qué harás? Jaina valiente Ahí está No era bola de hielo Era descarga de escarcha Me he equivocado en ambas palabras Son cosas que pasan Y bolida aquí Muy bien Me gusta Me gusta Esto será oveja En cero coma Ya veréis Venga va Oveja Que lo estás deseando Deja que el dolor Me hable Es bastante extraño Yo por si acaso Si Voy a matarle a este Ya Claro estoy Si este Que roba una carta Solo una Lo bueno es que ahora Está corto de hechizos Vale Ya tenemos un candidato Para el rompehechizos Hechizos Tu magia no te salta Hora de hace Corre la sangre Perfecto Debería matar a este 1-1 Es que debería matarlo Me lo estoy saltando No, 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 no Luego lo mataré con el 2-3 Si me deja Si no mueren todos Ahora una deflagración Arcana Chunguísima Poderosa Pues no lo tiene Porque cuesta 7 La tocha esa De 4 a todos Que hijo de puta Que bien jugado Que bien jugado Nada Tú tranquila Podría usarlo Pero Voy a matar Con el ejecutar El de congelar Porque ese sí que me jode a saco Si me toco un arma 4-4 Lo dejo Es que sus balas de fuego Ahora pegan 8 de daño Down ninguna Al parecer Qué raro Camorra o algo así Está bien Está mal tampoco Ahora es mera a congelar Debería haberlo matado No estoy acostumbrado Como guerrero A jugar contra el tema Del congelación Bien jugado Como ya me matas Me mata ya Si Ah no Me deja uno de vida Sigo vivo Que te jodan Adiós No Ahí es Está muerto Pues ya veis Me ha quitado 17 vidas Portland Veis Solo el yo anciano Al parecer Puede vencer Estamos en rango 9 Y ya estoy pillando Bueno Ya iremos progresando No os preocupéis Y bueno No he completado La diaria de hoy Pero ya la completaré En otro momento Me he quedado Y bueno Hasta el siguiente video Bye bye